Informativo CDC, otro compromiso con la región. Les contamos que debido al impacto económico por la veda de la piangua en el Pacífico colombiano, la CDC está implementando parcelas orgánicas como alternativa de subsistencia para la comunidad. Estuvimos en Puerto Merizalde conociendo la experiencia. Viajamos a Puerto Merizalde, población que queda en las riberas del río Naya, en límites de los departamentos del Valle y Cauca, en donde la Autoridad Ambiental está implementando en las veredas Chamuscado, San Joaquín y Santa Cruz una estrategia de actividades productivas alternativas para realizar durante la veda de piangua. Ellas primero inician con unas parcelas que la CDC trajo de nato. Entonces las mujeres empezaron a hacer esta actividad. Y con los recursos que les quedaban, empezaron a hacer otras actividades productivas para generar algunas alternativas cuando se hace la veda del manglar. Se trata de la creación de parcelas agrícolas donde pueden sembrar arroz, caña, plátano o papachina, de la cual podrán generar harina para hacer pan mientras pasa la veda de piangua, que en esta ocasión durará dos meses para garantizar que la especie se reproduzca. Tenemos un grupo, estamos sembrando la papachina peda y se siembra así cada quien va sembrando parcelitas para la comida. Pues cuando uno la siembra, dura nueve meses, sembramos arroz, la caña, el plátano. Varias comunidades han hecho solicitudes para implementar nuevas actividades productivas al Consejo Comunitario de Puerto Merizalde. El objetivo del Consejo es encontrar por medio de fundaciones la financiación para el desarrollo de estas iniciativas. Exactamente en la parte baja, hemos estado desarrollando un proyecto de siembra de arroz con parcelas de pancoger, algo así como un asocio, que ese proyecto ha sido también financiado con ayuda de fundaciones. Y en la parte alta, las comunidades beneficiarias han solicitado generadores eléctricos a través de turbinas de agua. Así sucesivamente hemos ido llegando a las diferentes comunidades para adquirir desarrollo en el tema productivo. La CBC es un miembro activo en la zona. Por medio de asesorías al Consejo Comunitario de los Habitantes de las Riberas del Río Naya, han enseñado que la recuperación del manglar se dará siempre y cuando se respete la época de veda, o como lo llaman en el sector, descanso del manglar.